Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARK, pero esta vez ARK de desarrollo. ¿Veis? ¿Por qué muestra ARK de desarrollo? El gameplay de hoy va a salir exactamente igual, eso no varía nada. Pero hoy os muestro esto porque este pasado fin de semana estaba prevista la salida del parche 236, creo que era, que es el parche en el que venían tres bosses nuevos, una arena y el nuevo dinosaurio, el castor. El caso es que no ha salido el parche, lo han vuelto a atrasar, por lo que he visto, no han puesto nada en las notas y digo, bueno, pues como yo tenía previsto sacar ese parche, digo, el contenido igualmente en mi canal va a estar. Y digo, bueno, pues hoy vamos a sacar, voy a mostrar en el software de desarrollo cómo es el castor. Y un par de dinosaurios más que he visto, que la verdad es que son bastante interesantes y que ya lo he mostrado en los dosieres, por lo cual, bueno, pues no me cuesta trabajo enseñároslos y aprovechar un poco el vídeo. Bien, veamos, lo primero que vamos a mostrar es el castor. He puesto aquí un modelo humano en el software de desarrollo, simplemente, bueno, para tener una escala de cómo es el tamaño. Obviamente, sabéis que luego, pues los humanos los cambiamos o los editamos en el editor, ¿no? Antes de crearlos. Pero bueno, me sé un poco para poner un poco la escala. Bien, voy a poner un compi, por ejemplo, que nos sirve para tener un poco la escala de cómo es el tema, a ver si lo encuentro. Están aquí. Compi, está aquí el compi. Vale. Voy a añadir un compi aquí al ladito. Ahí lo tenéis. Así vemos un poco la escala, ¿vale? Del dinosaurio cómo será. O sea, vemos con el tamaño que tienen los compis y el tamaño que puede llegar a tener que moverlo aquí. Y bien, voy a añadir ahora el castor y así vemos el modelo en 3D del castor cómo es, ¿vale? En comparación al humano. Está aquí, aquí. Vale. Y aquí lo tenemos. Bien, este es el modelo del castor, ¿vale? El nuevo dinosaurio que está previsto que saliera hoy. Como veis, está justificado que le dijeran que era grande, ¿vale? Que es un castor gigante. Es inmenso, es brutal. Si veis el tamaño respecto al compi, es inmenso, ¿vale? Ya ponen un raptor al lado, porque el raptor más o menos tiene nuestro tamaño en arc. Así más o menos nos hacemos una idea del tamaño exacto que tiene el castor. Y cuando lo vayamos a buscar, más o menos, sabemos dónde podemos encontrarlo. Pachi, parasaurio, raptor. Aquí está. El raptor izquierdo, el modelo normal, que es este de aquí. Vale. Fijaos el tamaño que tiene el castor, ¿vale? Ahí lo tenéis. Ahí vamos a ver la escala más o menos del castor. La verdad es que es brutal. A mí me encanta particularmente ese dinosaurio. Tiene una muy buena pinta. Está todo lleno de pelo. Es todo pelo menos las patas, como veis. Y la cola. Yo personalmente pensaba que la cola iba a ser más grande. Realmente no es tan grande como yo pensaba. De longitud, es más o menos como... Como el raptor, si lo veis. ¿Vale? Pero su tamaño es mucho más bajo. Mucho más corpulento. ¿Vale? Así que bueno, esta escala de este humano la verdad es que está bastante pequeña en comparación al raptor. Yo luego no sé si esta escala realmente, luego en arc ellos lo adaptan o cuando compilan al juego. Este es el modelo en 3D. Diseñado sin ningún tipo de objeto, bueno. De objeto de animación, si escala y nada. Luego a lo mejor esto lo pueden escalar. Obviamente sabéis que esto luego... Ellos luego lo pueden escalar y cambiar la escala. Pero en principio la escala que está en el juego es esta. ¿Vale? En el software de desarrollo. Si esto luego es más grande o más pequeño ahí ya me pierdo. Bien, voy a enseñar las animaciones del castor. Si las queréis ver. Vamos a cargar la pantalla. Vamos a compilar el castor. Aquí lo tenemos compilado. ¿Vale? Y bien, vamos a intentar ver al castor. ¿Cómo estás, castor? ¿Tienes buen día? No, no tengo buen día. ¿Qué te ha pasado? ¿No te han sacado, no? Ya te digo, no me han sacado. Bueno, estos son los huesos que controlan las animaciones. Van dentro del modelo. Más o menos los podéis seleccionar. ¿Ves? Aquí está diciendo ¡Estoy mareado, estoy mareado! Bien, vamos a seleccionar las animaciones. Vamos a ver cómo son las animaciones del castor. A ver. Ahí, yo creo que ahí está bien enfocado. Voy a abrir esto para ver que estoy compilando. Bien, vamos a ver. Aquí hay una animación que es simplemente el guiñar el ojo. Ahí lo veis con los ojos guiñados. Esta es comiendo. Ahí, vamos a alejar un poco la cámara. Ahí. Esta animación es comiendo. ¿Vale? Esta supongo que es estacionario, ¿vale? Esta es cuando está parado. Supongo que es cuando nos está esperando. Lo hemos tameado y está esperando ahí ya, bueno. En nuestra base de por vida a que lo queramos coger. Aquí es cuando hace caca. ¡Ey! ¡Ey! Esto es cuando... Bueno, está pegando un coletazo. A ver. Esto es nadando. ¡Ay, mira cómo nada! ¡Qué chulo! Brutal. Con las patas así encogida para atrás. Es igual que un castor. ¿Sí? Han cogido el monito. Esto es cuando está en el agua estacionario. Y recordemos que siempre lo vamos a encontrar en el agua. Con lo cual es interesante ver más o menos cuál es su movimiento. Sería este. Bueno, si se está moviendo es este movimiento. Siempre lo vamos a encontrar en los ríos, así que... Es interesante saberlo. Aquí tenemos la animación cuando come torpor. Bueno, cuando está dormido. Está comiendo. Perdón. Aquí tenemos la animación cuando lo dormimos. ¡Uy! Estoy dormido. ¡Uy! Esta es la animación mientras está dormido. Aquí está. Esta es la animación cuando se tamea. Ahí está. El tío ahí, coletazo. Dice, aquí estoy. Y esta es cuando se tamea, pero porque se ha levantado, ¿vale? Cuando se te va el torpor. Vale. A ver, ¿hay una de ataque? Sí. Mira, esta es la animación de ataque. Dios, bocao. Toma. 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 Pues la verdad es que está muy chulo. Me gusta el modelo. La verdad es que sí. Eso sí. Yo lo esperaba un poquito más grande, ¿vale? Sinceramente. En comparación a lo que es el raptor, lo veo pequeño. Pero bueno. Sinceramente tampoco está tan mal. La verdad. Lo esperaba un poquito más grande, eso sí. Y ahora os voy a mostrar un dinosaurio que hablé de... Lo metí en los ir hace unos días en el canal. Es el direver, ¿vale? El oso. Que no lo he visto todavía, el estado de desarrollo en el que se encuentra. No sé si tiene texturas o no. Tiene que estar por aquí. Aquí está. Vamos a añadir el modelo en 3D. No tiene texturas todavía. Por lo que he visto. Pues aquí tenemos al direver. Obviamente no tiene texturas. Este todavía le falta un poco de tiempo para estar disponible en ARC. Aquí lo podemos ver. Más o menos el tamaño. Es igual que el castor. ¿Vale? No cambia nada. Realmente es muy parecido al castor. El tamaño es como el castor. Incluso más pequeño que el castor. Es bastante más pequeño que el castor. Como podemos ver. Yo sinceramente lo esperaba mucho más grande. Pero bueno. Quizás esto como es un work in progress luego lo editen. O sea, ahora mismo es el modelo que hay en ARC. Luego a lo mejor esta escala pues a lo mejor lo pueden variar y tal. Porque por ejemplo, no sé si aquí si edito esta escala. Se varía. ¿Veis? Yo por ejemplo ahora mismo lo puedo editar aquí como yo quiera. Ahí. Y si luego lo subo aquí. ¿Veis? Acabo de editarlo y acabo de hacerlo más grande. Con lo mejor yo luego pues lo editan y lo hacen más grande. ¿Vale? Pero que en principio el tamaño que tiene ahora mismo en el modelo del juego es este. ¿Vale? No sé si tiene animaciones. Vamos a ver si tiene animaciones incluidas. Sí. Ya tiene las animaciones hechas. Por lo que veo. Vamos a verlo desde aquí. Que no tengo... La luz la tengo de frente. Pero vamos. Aún están en un estado muy primitivo el modelo. Por lo que he visto. Aún le queda bastante. Bien. Las animaciones sí que las tiene ya cumplidas. Ya las tenemos en el juego. A ver. Aquí vemos que mete zarpazos. Y mordiscos. Vale. Ah mira se pone de pie. Brutal. Aquí lo vemos caminando. Caminando a la izquierda. Caminando a la derecha. Y a ver. Esto es cuando hace caca. Uy. Uy. Jejeje. Bien. Aquí vemos cuando se levanta y es salvaje. ¿Vale? Y aquí bueno está tameado. Cuando se levanta y lo acabamos de tamear. Fijaos. ¿Eh? Bueno. Pues la verdad es que está bastante chulo. Pero a este aún le queda bastante tiempo. ¿Vale? De desarrollo. No tiene texturas. No tiene nada. Y por último os voy a enseñar uno que me ha sorprendido muchísimo el tamaño que tiene en Ark. Yo juraría que esto lo tienen que modificar. ¿Vale? Aunque sí que está en un estado de desarrollo muy avanzado el dinosaurio. Pero yo creo que lo tienen que cambiar bastante porque no me sale a mí las cuentas del tamaño que tiene a como luego es en Ark. ¿Vale? A ver si lo encuentro por aquí. Este. Estamos hablando del Distrosaurus. Recordemos que este era el dinosaurio. Que si lo llevas en manada. O sea lo llevas en follow. O va junto a otro dinosaurio tuyo contigo. Te da más experiencia. ¿Vale? O sea él gana más experiencia porque es muy inteligente. Pero que a su vez hace ganar más experiencia a los que tiene alrededor. Lo que me ha impresionado es esto. Vais a verlo. Es el tamaño. O sea es minúsculo ahora mismo en Ark. Es minúsculo. Ahí lo tenéis. Fijaos el tamaño. Es más pequeño que un compi. Por lo menos el modelo que ahora mismo está en Ark. Yo no sé si esto es un troleo. O este va a ser el tamaño que tiene este dinosaurio. O sea yo recuerdo que esto era muchísimo más grande. ¿Vale? O sea recuerdo. Recuerdo por el tema de cuando lo miré. Sus dimensiones eran muchísimo más grandes de las que vemos aquí. Que como digo siempre que esto luego se puede editar. O sea que yo hago así por ejemplo. Pongo aquí que esto es un por dos. Que este también va a ser un por dos. Y que esto es un por dos. Y volá. Ya lo hemos editado. ¿Vale? Y lo tenemos más grande. Pero que luego no sabemos exactamente cómo va a ser el tamaño real. En el momento ahora mismo. El que está en el software de desarrollo es este. O sea su tamaño ahora mismo real dentro del software de desarrollo es este de aquí. ¿Vale? Sorprendido estoy. No sé exactamente qué tamaño que tendrá el final. Pero de momento lo que tenemos ahora mismo presentes es esto. Y bien vamos a verlo en el software de desarrollo. A ver las animaciones que tiene. La verdad es que está en un estado bastante avanzado en desarrollo. Yo creo que le falta un poco. El tema de la texturización. Pero bueno. A ver lo compilamos. Ya está compilado. Y a ver voy a ajustar la cámara un poco. Es que la cámara aquí está en un por cuatro en este dinosaurio. Y me cuesta muchísimo moverla para ajustarla bien. Ahí. Ahí está. Este es el encuadre. Perfecto. Bien. A ver. Vamos a mover aquí el de esto. A ver. Por ejemplo. Vamos a poner comiendo. Ahí tenemos alistrosaurus comiendo. Enidle. Mientras está esperando. Carga. Hace cargas. Aquí lo tenemos cargando al tío. Brutal. Se parte el lomo. Bien. Aquí tenemos cuando pone un huevo. Un huevo. Dos huevos. ¿Os dais cuenta cuando pone huevo mueve la colita? Bien. Muy bien. Aquí está caminando. Aquí lo tenemos comiendo cuando está dormido. Con el torpo. Vamos a mover la cámara para allá. Seguramente va a ser desde aquí. El movimiento. Ahí está. Bien. Aquí tenemos cuando lo dormimos. Ahí se queda. Aquí es cuando lo tameamos. Y aquí lo tenemos. Bueno. Está salvaje. Bueno. Se levanta del torpo y está salvaje. Vamos a dejarlo enidle. Ahí está. Bien. La verdad es que me ha sorprendido un poco el tamaño de este dinosaurio. Es muchísimo más pequeño como he dicho antes. Yo supongo que esto lo cambiarán. Lo irán editando. Voy a quitar esto porque este de momento no es el modelo que tenemos ahora mismo en ARC. O no. En el software de desarrollo. Y bien. De momento muestro estos porque es lo que he visto más interesante. Aquí tenemos el Jambor. El que en teoría vamos a tener hoy en ARC. Pero se ve que no lo tenemos de momento. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre digo. Suscribiros al canal si os ha gustado. Dejar un comentario en los comentarios si os ha gustado. Dejar like si os gusta este tipo de vídeos. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo episodio.